Y por eso habláis, hasta aquí hay un nuevo vídeo en un nuevo top y lo que vamos a hacer es un top de junglas, pero junglas de ligas bajas. Os suelen cuesta bastante este tipo de vídeos, hay un montón de opiniones y de las opiniones pues se generan peleas, polémica, a veces hay insultos, así que antes de empezar el vídeo me gustaría eso, pedir que respetid las opiniones del resto. Está bien opinar, está bien debatir, es decir, yo creo que este está mejor, este está peor, pero otra cosa es decir ya que la opinión del otro está mal o llegar a insultar porque yo digo esto y yo creo que este está mejor porque lo que tú dices está mal directamente. Entonces, eso, intentar respetar las opiniones, está bien debatir, pero eso, no lleguéis a los insultos y a descalificar y demás. Si vais más lejos, ¿vale? Vi comentarios en el último vídeo de top que subí, que hice un top 5 de Carroll y había gente diciendo que mi opinión, ¿vale? Estaba mal y la suya estaba bien. O sea, que la opinión de alguien profesional que juega profesionalmente entre los 8 mejores equipos de Europa, que juega en ranked de nivel alto contra los mejores jugadores de Europa todos los días. O sea, su opinión está mal, pero la del señor que decía que estaba mal la mía, la suya estaba bien, ¿no? Era como, si lo oyes así es un poco absurdo. O sea, ¿por qué estás diciendo a un jugador profesional que tu opinión está bien pero que la suya está mal, no? Es decir que tu opinión está, ¿vale? Tú la dices y ya está, pero sin llegar a decir que la otra está mal. O sea, es como, a ver, también había comentarios en el sentido de, tú no eres ADC, entonces ¿por qué haces un top de ADC? No, no soy ADC, pero yo juego contra ADCs, contra los top ADC de Europa todos los días. Veo lo que les gusta, yo también juego en un equipo profesional y veo lo que mejor nos va a nosotros, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que les gusta a los otros equipos, lo que están probando y lo que les va bien, lo que les va mal. Entonces, tened en cuenta eso, ¿no? O sea, que yo estoy hablando desde una experiencia, ¿no? Una base bastante grande. Entonces, eso, intentar no... Ya era el colmo, ¿no? Un poco que me estuvieran diciendo eso, aparte de las peleas que se generaban ahí. Así que, por favor, no quiero peleas en los comentarios, entended que van a haber un montón de opiniones. Así que nada, vamos a ir con el vídeo, vamos a ir con el top de junglas de ligas bajas. Vamos a empezar con... No, antes de empezar, si os fijáis aquí, ¿vale? Veis que todos son dioses bastante individuales. No tenemos un jungbats o algo así en el que... Dependes un poco más del equipo. Son, eso, pues dioses bastante individuales, sobre todo dioses de Erling, en el que puedes reventar al principio y hacer un snowball. ¿Por qué? No, en ligas bajas no puedes confiar demasiado en tu equipo. Tenemos que entender también que nosotros tenemos un nivel de ligas baja, ¿vale? Entonces, tampoco es que vayamos a hacer aquí un 80-0 y nuestro equipo un 0-20. Pero, eso, no puedes dejar demasiada responsabilidad tampoco en tus compañeros. Pero siempre hay que confiar, ¿vale? Un poquillo. Entonces, vamos a ir con Ravana y Kamazots en el top, ¿vale? En el top 1, top 2. Esto no va a cambiar nada del top en ligas altas. En ligas altas, pues bueno, son dos dioses que pueden meter presión durante toda la partida. Desde Erling pueden hacer demasiado, demasiado directamente, muchísima presión y no puede reaccionar a veces contra ello. Y si en ligas altas no se puede reaccionar contra ello, en ligas bajas todavía menos, ¿no? La gente tiene menos experiencia, se mueve peor, reacciona peor también a, sobre todo, dioses que tienen muchísimo daño. No te viene un Ravana, te baja media vida y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Y te revienta. Evidentemente, pues bueno, estaremos a un nivel menor al que alguien que juega a Ravana o Kamazots en Master, ¿vale? Pero es lo que digo, ¿no? Lo que aporta el dios es lo que queremos en ligas bajas, tanto en ligas altas también, pero en este caso en ligas bajas, pues la gente no va a saber reaccionar. Así que bueno, no hay mucho misterio con estos dos. Y después vamos a ir con Thanatos y vamos a ir con Aracne. Esto puede ser lo más raro, ¿no? Bueno, en ligas altas ni se me ocurriría poner ni a Thanatos ni a Aracne aquí, en un top. Ni estarían cerca del top 5, sí, directamente. O sea, ni los consideraría. ¿Por qué en ligas bajas sí? En ligas bajas, como he dicho antes, la gente se mueve peor, reacciona bastante mal contra dioses que tienen un daño bruto y por eso, por ejemplo, Thanatos se considera como un super top pick, ¿no? Hace unas semanas jugué en la Smurf y vamos, o sea, la gente me insultaba por no pillar Thanatos o por no banear Thanatos, o sea, como el dios supremo. ¿Por qué? Simplemente por eso, ¿no? Porque Thanatos te viene, te mete un guadañazo y ¡pop! Te corta la cabeza y te quita tres cuartos de vida y la gente pues se asusta y dice ¡Hostia, pero esto está P! Esto está P. Y eso, simplemente la gente reacciona peor a este tipo de dioses en ligas bajas. Se mueve peor también, así que es más fácil dar las habilidades como el 1 de Thanatos. Así que, bueno, y con Aracne lo mismo, ¿no? Te viene Aracne, te baja en un segundo un montón de vida, se pone dos niveles por encima y es imparable. En ligas bajas, pues bueno, la gente no sabe reaccionar contra eso. En ligas altas, pues bueno, la gente sabe cómo jugar contra este tipo de dioses. Por eso en ligas altas no se pilla, pero en ligas bajas pueden ser unas bestias. Y Aracne, bueno, eso no se pilla mucho, creo, en ligas bajas, pero es un dios que, digamos, que tiene todos los requisitos para abusar en ese nivel. Así que, bueno, lo dejaremos ahí y ahora vamos a ir con un dios un poco diferente. Au Kwan. Au Kwan en ligas altas puede funcionar muy bien, creo que es un pick bastante bueno, pero tiene un punto débil. Au Kwan tiene el punto débil de Erli. Hasta nivel 5 más o menos Au Kwan es bastante inútil. No puede hacer mucho, si matas a alguien será por suerte más que nada y ya está. No aporta nada hasta nivel 5, botas y bueno, con botas lo único que tiene también es hacer un daño suficiente para ejecutar a alguien. Sin más. ¿Qué pasa en ligas bajas? Que la gente no va a aprovechar que tiene más Erli que Au Kwan. En ligas altas te pondrán a invadir, se pondrán a pegarte a saco, a forzarte peleas para ponerse por encima tuya, para que no te mantengas al nivel. Porque si con Au Kwan llegas a mid game, late game, bien de nivel, al mismo nivel que el otro jungla, vas a ganar casi seguro si lo haces bien, evidentemente. En ligas bajas, la gente normalmente te va a dejar llegar ahí. No te va a invadir o se va a poner a forzar peleas, igual a algunos sí, pero normalmente la gente no va a tener esa experiencia, ese saber hacer, no sé cómo decirlo, para estar forzándote ahí un... Pues eso, que te quedes por detrás, porque tienes que hacer eso contra Au Kwan, forzarle a quedarse por detrás, porque si no, has perdido. Entonces, lo bueno de jugar Au Kwan en ligas bajas es eso, que la gente no va a explotar tu punto débil. Va a dejarte llegar a mid game, a pillar botas, a ejecutar unos cuantos, igual incluso te pones por encima y ya está, has ganado la partida. Entonces, eso, una de las cosas que pasa en ligas bajas es eso, que la gente no explota los puntos débiles del rival. Y por eso, pues bueno, tanto Thanatos, Aracne o Au Kwan, aunque Au Kwan es el caso contrario, es un dios de Leite, que va a aprovechar que la gente va a dejarle llegar a Leite. Y ya está, vamos a ir con Susanito, vamos a poner a Susano aquí, un poquillo por debajo, aunque podría ponerlo aquí, ¿vale? Es un dios bastante simple, con el que puede reventar bastante fácil, no está tan bien como antes, ¿vale? Pero, sin más, sigue siendo un dios muy bestia por encima. Entonces, si te llevas un par de kills al principio, vas a reventar. Tal cual, o sea, matas a uno y la gente te dirá, es que ese bicho estope, ese bicho estope me mata de un combo. Lo único complicado que puede tener Susanito es, pues yo que sé, meter los cancel de los básicos y ya está. Pero en ligas bajas no hacen ni falta directamente, ¿no? Tú enganchas a uno, le metes todo el uno, el combo, ¡pum! Y ya está. Y si estás por encima, un nivel, dos niveles, lo vas a matar directamente. Así que bueno, Susanito un pick bastante potente en ligas bajas, en ligas altas también funciona bastante bien. Pero eso, la gente no sabe reaccionar contra eso. Y luego vamos a poner a Kali. No sé si ponerla aquí, si ponerla aquí o ponerla aquí abajo. No sé, la dejaremos por aquí, ¿vale? Porque creo que es... No, mejor aquí. Creo que puede estar... Es un pick... No sé cómo decirlo... Peculiar, ¿no? Es una especie de Au Kwan, ¿vale? Lo he puesto por la misma razón que Au Kwan. ¿Por qué? Porque Kali tiene un early muy malo. Muy, muy malo. Incluso peor que Au Kwan. Luego en late va a reventar. ¿Por qué está Kali aquí? Por la misma razón que he dicho de Au Kwan, de que la gente no va a explotar tu punto débil. La gente no va a invadirte, a forzarte pelea constantemente para quedarte atrás con Kali y que al final no llegues a ese late y reventar. ¿Por qué tan abajo? Y Au Kwan está ahí, ¿no? Porque es la misma razón por la que hemos puesto. Simplemente, Au Kwan llegas a nivel 5, ¿vale? Si no te han invadido y lo que sea, estás al mismo nivel, estás perfecto y ya puedes empezar a ejecutar, puedes hacer algo. Con Kali tienes que llegar a muy late. Tienes que conseguir un montón de objetos para empezar a destruir. Sí, igual no te invaden, igual no te están reventando. Pero... Estás jugando con gente de nivel bajo y con gente de nivel bajo. Igual nosotros también somos gente de nivel bajo, ¿vale? Pero también tenemos que entender que posiblemente estén reventando a nuestro equipo. Entonces, coger a Kali y depender en llegar a muy late, con la posibilidad de que estén reventando a nuestro equipo, se queda por detrás el solo, se queda por detrás la dúo, el medio. Y nosotros como somos Kali y hasta el nivel 80 no podemos hacer nada, pues cuando lleguemos a ese punto, aunque no nos hayan dejado a nosotros por detrás, no vamos a hacer nada porque nuestro equipo no puede hacer nada. Entonces, bueno, es un pick más complicado, ¿no? Es más complicado de hacer funcionar, ¿vale? Porque también tienes que saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo puedes ir al objetivo, cuándo no. Es más complicado de hacer funcionar que a Kwan, porque bueno, a Kwan no te dejan detrás, por detrás, pero puedes empezar a hacer cosas desde que tienes la ulti con Kali, pues no, pues no. Así que, nada chavales, este es el top. Lo dicho, esto sería para ligas bajas cuando la gente no sabe explotar totalmente el dios, tampoco hay en el otro equipo que vamos a tener gente que va a saber explotar nuestros puntos débiles como en ligas altas, y ya está. Luego pues dios es como Nemesis o lo que sea, si va a un máster y se pone a jugar en nivel de oro, pues si se pilla Nemesis va a reventar más que con Aracne, igual, aunque con Aracne revienta cualquiera, ¿no? En ligas bajas, pero no sé, quiero que entendáis eso, ¿no? Que esto es para ligas bajas donde la gente no va a saber explotar el punto débil de Thanatos, el de Aracne, el de Kwan, el de Kamazos y Rabana, pues no tiene muchos puntos débiles, la verdad, así que es lo que hay. Pero eso, quería hacer este vídeo, ¿vale? Para la gente que no entendía muy bien en qué se basaba el último top que hice, y básicamente era eso, en ligas altas cuando ya la gente sabe usar bien los dioses completamente, sabe lo que puede hacer, lo que no puede hacer, cómo parar también a ciertos dioses, no puedo pillarme yo, por ejemplo, un Thanatos en el máster, ¿no? Y esperar que la gente no me esté, o esperar que la gente esté delante mía pegándome cuando yo soy un Thanatos y le voy a reventar. Es un nivel de juego diferente, ¿no? Entonces, un dios puede funcionar más o menos según eso. Así que no, chavales, eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis que haga más cosas de este tipo, ¿vale? Porque estoy pensando en hacer, no solo Tierly, sino en plan, no sé si llamarlo guías, ¿vale? En el sentido de ligas, ligas bajas, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo salgo de bronce? Y es que no puedo salir de la liga en la que estoy, o ¿qué hago para hacer carry? Cosa por el estilo. Y no sé si os gustaría que hiciera vídeos de ese tipo, ¿no? Un poco, no guías, igual consejos, o enseñaros cómo funciona un poco el matchmaking, el elo, cómo van las ligas, cómo se sube, cómo se baja, que ya hice un vídeo un poco explicando esas cosas. Pero bueno, decírmelo en los comentarios, a ver si queréis que haga eso. Darle a like si queréis, suscribiros también, nunca digo eso. Pero bueno, y eso, chavales, espero que os haya gustado. Lo dicho, por favor, nada de peleas, por favor, nada de peleas. Nada de peleas. Y eso, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.